Instructivo automatización de remesas. Los empleados que laboran en una entidad del Estado presupuestada y clases pasivas cuentan con la autorización de un límite de crédito máximo correspondiente a 23 salarios, de los cuales dos deben reservarse para tarjeta de crédito. Por ejemplo, para un empleado que su liquidez le permita disponer de 23 salarios, la distribución quedaría así. 21 salarios para préstamos y 2 salarios para tarjeta de crédito. De estos dos salarios, uno queda en línea nominal y otro en extrafinanciamiento. En el caso de un empleado que su liquidez le permita disponer de 17 salarios, la distribución quedaría así. 15 salarios para préstamos y 2 salarios para tarjeta de crédito. De estos dos salarios, uno queda en línea nominal y otro en extrafinanciamiento. En el caso que el cliente no desee tarjeta de crédito, se le puede otorgar el total de salarios que aplique el solicitante. El criterio para el cupo de préstamos puede estar distribuido en un solo préstamo o varios préstamos. Por ejemplo, un solo préstamo que cubre los 21 salarios. O un préstamo de 15 salarios y otro de 6 salarios para completar los 21 salarios, generando la apertura de tres productos en el mismo momento. En el caso de un préstamo, más tarjeta de crédito, más ahorradita programada. En el expediente de préstamo debe adjuntarse el voucher, boleta de pago original del cliente o autodeclaración. En el expediente de tarjeta de crédito y ahorradita programada, deben adjuntarse copia razonada del voucher, boleta de pago del cliente o autodeclaración. En el caso de que exista un préstamo y se requiere la apertura de tarjeta de crédito, más ahorradita programada. En el expediente de préstamo debe adjuntarse el voucher, boleta de pago original del cliente o autodeclaración. En el expediente de tarjeta de crédito y ahorradita programada, deben adjuntarse copia razonada del voucher, boleta de pago del cliente o autodeclaración. Apertura de dos productos en el mismo momento. Por ejemplo, en el caso de aperturar tarjeta de crédito y la ahorradita programada. En el expediente de tarjeta de crédito debe adjuntarse el voucher, boleta de pago original del cliente o autodeclaración. En el expediente de ahorradita programada, debe adjuntarse copia razonada del voucher, boleta de pago del cliente o autodeclaración. Apertura de productos en diferentes momentos. En cada momento debe adjuntarse a cada expediente el voucher, boleta de pago original del cliente o autodeclaración. Razonamiento de voucher, boleta de pago o autodeclaración. En la parte inferior, tal como lo muestra el ejemplo, deben de colocarse el título del razonamiento. Colocar en forma clara el siguiente texto. Por este medio, hago constar que tuve ante mi vista el documento original, por lo que la copia que se adjunta a este expediente es original. Debe de agregarse la fecha y la hora. Firma y sello del colaborador. Hay que revisar que la fecha del voucher sea del mes en que se está gestionando la solicitud. Para la conformación del expediente de tarjeta de crédito, debe adjuntarse la resolución del o los préstamos vigentes que posea el cliente. Es importante que la resolución en la parte inferior, como se ve en el ejemplo, lleve la firma y el sello del auxiliar de créditos y jefe o subjefe de agencia. Para el reemplazo de plástico y cambio de emisor para tarjeta de crédito, se debe de completar la forma gestión, que es la que aparece en el ejemplo. Se tiene que adjuntar fotocopia completa del documento de identificación del cliente y completar la solicitud de tarjeta de crédito.